Señoras y señores, hoy soy para mi carnalito Eugenio Leonides, a Sanadelfia, Pensilvania, sonido, disco móvil, escándalo. Están saludando especialmente para ellos esta noche, también saludando especialmente para mi primo Antonio Sánchez, para mi tío Jorge, para Eugenia, que nos hicieron el favor de darnos nuestra invitación hoy para estar con ustedes esta noche, especialmente para ellos, así es que, damas y caballeros, señoras y señores, nos vamos con otro tema, con temitas a bros que se llama, nada más y nada menos, dice. Y si preguntas quién llegó, corona, de damas y caballeros, señores, señores, vamos agarrando parejas por noche, vamos a bailar en su hermita, nada más y nada menos, se llama, la cupia, guay, 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 ¡Sí, señores, vamos a bailar esta noche! Y si preguntas quién llegó, como dice, como dice, como dice, esa para mi carnalito, Félix Melides, Aurelio Sánchez, el chico de Finadelfia, ¡sí, señor! Esa para mi carnal, Marcos. ¡Mueva G! Toda la gente organizadora de la Feria Patronal 2016 ¡Ay, no me pagues con traiciones! ¡Ay, no me pagues con traiciones! ¡Engáñame con tus caricias! ¡Engáñame con tus caricias! ¡Yay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta noche, con Rimo y Sabor, Sonidos Bailes, Elix Lerides, Lerides Sánchez, hasta Philadelphia, saludos especialmente, para Caralitos y Dios, como goza, como baila, la cumbia con Rimo y Sabor. ¡El Sabor! ¡Ya vienes de Mita! ¡Quédate con él! ¡Drupo Jalado! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Que se ve señores! ¡Hasta ahí quedó Rico Te Pa, hasta ahí quedó, la cumbia del Guayayay! ¡Claro que si! ¡El grupo, el grupo, como que si! Y a lo mejor, como se llama antes de este grupo, el grupo Corona, señores, señores, hoy continuamos con ustedes, esa noche, a lo que se llama.